bueno señores sean bienvenidos a un vídeo más aquí vamos a una aventura con el más carita y cree que cabemos hay vos más caras a no se van a ir no lo vamos a ir todo dos viajes bachar y no aquí lo tiene pues mira y aprovechando que vos habías alquilado el cayo que vamos a ir cuánto vale la alquilada voy lo alquilan para todo el día y mirar y este cuánto vale la alquilada de todo yo pensé que dos dólares los iban a cobrar a cada uno por pasarlos alguien de aquí a la vida vaya lo vamos a aquí este lo vamos a medir la como llama el peso vaya entonces vamos a ir a aventurar ahorita vamos los va a pasar máscara para allá al otro lado vamos a ir a agarrar punches sea bienvenido a un vídeo más de aventura sb aquí estamos con todos los poderes los hipótesis está la norma está mascarín alias la máscara está usana alia la paloma está la niña marisol alia la niña corina ahí está bien el chacho el enamoramiento ya tiene derecho la norma bueno a poner en no es así como está jugando allí la va a aventar la maría es que quiere sentir ya les contó a la maría y adelante la maría le dice no bueno me voy a ir yo primero pues no 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 importa y estos zapatos ya están pagados se me llena rápido que quedan mucho me cuesta de descalzo a mí me hago así 10 mil mira corina y usted cómo ha venido hoy pues no llena rápido miedo tiene la niña marito anda azucada una azucada pues ha tomado agua en ansia como tres veces me tomé una agüita de en ansia como tres veces como tres veces me tomé una agüita de en ansia vaya estamos agarrando mucha si los pescaditos están buenos pues miren de qué hora estás aquí vos no me la vas a matar uy no hermano no anda el otro teléfono ahí dale con lo mismo bien porque estoy pendado porque tenemos prendido dejame otro puro huevo lo pongo allá al terreno que mire de que? de lejos así quedaron prendido? si y no se tienen que andar pues prendido ellos dos nos están prendidos se van a quedar ustedes dos vámonos de último nos quedamos mamá no hombre solo dos solo dos solo dos ahorita voy a usted así le puedo hazlo despacito para allá güey le quiero maría vámonos 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 ahí platiquen de la gente Aulín de la gente Aulín ya confundes que tenemos ahí para si les pega pues es la verdad ahí se dan un beso y mire y les pega y como es la verdad ahí le pega pues con usted le va a sumir ah mejor que lo vamos a tomar porque Micho ya va a pesar de cuatro y va a sumir nos va a morder la muerte eso da miedo me imagino no nos tenemos que mover que rico decirte mire cuando pasa la noche este es mi esposo y el armadillo ah si este y puede manejar este se rasca el lodo toda la noche se mantiene aquí buscando cuando esta bueno voy solo para ese helado le puede dar si pero es con el semo póngale la doble Willian Willian aceleráralo este es el de motor póngale la doble Willian a mi me quiso de enseñado pero yo meterme una manglera no no es fácil manejar estos volados con fuerza no ha pasado una gancharriada viera como le hace que le llega rendido usted y lo peor que es solo el pero no esta bondo lo peor que es solo el cuando viene solo el este lo que pasa es que usted tiraste mal Willian y se lo llega a llamarte esta cosa como no hombre mire nosotros de aquella raicero los amarramos cuando viene una vez que quedaran hablando es que ellos dos pesan verdad a no ve que pesa ellos pesan entre ellos dos pesan igual a que nosotros tres tiene que ser buscada primero que se suba mincho quizás aquí en la punta y después Marisol es la mas nerviosa ah mincho costado traigo William llegamos ya mire ya no lo llevo este es miedoso este es miedoso los pescaditos se vienes a arruinar pero no andamos nada hay que echarle esta duro agarren es muy mala pata el que hay de la llena me quedo la llena esta murimundo esta murimundo esta mire 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 esta una linda de que ella anda buscando ahi esta una mire dos andan alla bea maria Susi corre a los otros pichos no los vaya a traerlo a los otros pichos no los vaya a traerlo el cumbu anda a traerlo anda a traerlo y no el cumbu pues el saco traiga pues traiga el saco eso hecho en el saco entonces mire 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 esta el otro ve para agarrarlo para agarrarlo ya mire y sabe no pero una tenaza tiene ya ay mire 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 que olorí que olorí allá va mi origine mire нек может mi origine pero olo chiquito hay agarrala pues vamos por la orilla aquí salen